El presidente de la Sociedad Casina de Buenos Aires y directivo del Centro Asturiano de la capital argentina, Juan Manuel Posada, ha estado hoy en la Escuela de Fútbol de Mareo. En la ciudad bonaerense se va a formar una peña del Sporting. Porque allá estamos sufriendo todos ahora que lo pasan por televisión, todos los sábados o los domingos nos juntamos ahí en el Centro Asturiano. Y bueno, con tener una vitrina ahí con toda la camiseta y todo el estandar del club esportinguista, todo el mundo se va a acercar mucho más y bueno, vamos a tener unos cuantos socios. Además, el independiente podría llegar a jugar en Gijón. Llevamos socios de independiente de más de 25 años, así que lo ideal sería que viniera independiente acá a jugar contra el Sporting. Y un orgullo grande para nosotros que el Sporting pudiera ir a Buenos Aires.